Capítulo 11 Nacimiento de Juan Lucas 1, 57-80, de TG 74.3-75.4 Fecha, Principios del año 5 a.C. Lugar, Hebrón, en las montañas de Judea. Texto bíblico Nace Juan el Bautista Lucas 1, 57-66. Y a Elizabeth se le cumplió el tiempo del alumbramiento, y dio a luz un hijo. Y oyeron sus vecinos y parientes, que el Señor había engrandecido para con ella su misericordia, y se alegraron, congratularon, regocijaron, con ella. Y aconteció, que al octavo día, vinieron para circuncidar al niño, y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Y respondiendo a su madre, dijo, No, sino que se llamará Juan. Y le dijeron, ¿Por qué? Nadie hay en tu parentela que se llame con este nombre. Y preguntaban por señas a su padre, como lo quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y al instante, fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y vino temor, reverencia, sobre todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea, fueron divulgadas todas estas cosas. Y todos los que las oían, las guardaban en su corazón diciendo, Entonces, ¿quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Profecía de Zacarías Lucas 1, 67-80 Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo, Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado, inspeccionado, examinado, y hecho redención a su pueblo, y nos levantó un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, niño, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, pacto perpetuo con Abraham, del juramento que juró a Abraham, nuestro padre, que nos había de dar, que sin temor, librados de la mano de nuestros enemigos, los serviríamos en santidad y injusticia delante de él, todos los días de nuestra vida. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, por la remisión de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitará de lo alto la aurora, salida de astros, para dar luz a los que habitan en tinieblas, se hayan sentados, y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu, inteligencia y percepción moral, y estuvo en los lugares desiertos hasta el día de su manifestación, señalamiento, a Israel. Comentarios del Espíritu de Profecía Juan nació para una obra especial. Dios ha tenido sus instrumentos para que llevaran adelante su obra, en cada etapa de la historia de esta tierra, la cual debe ser hecha en la forma que él, determina. Juan el Bautista tuvo una obra especial para la cual nació, y para la cual fue elegido, la obra de preparar el camino del Señor. Su ministerio en el desierto, fue un notabilísimo cumplimiento literal de la profecía. MS 112, 1901 Ninguna escuela era adecuada. Había una gran obra designada para el profeta Juan, pero no había ninguna escuela en la tierra, a la cual pudiera asistir. Debía adquirir su conocimiento lejos de las ciudades, en el desierto. Las escrituras del Antiguo Testamento, Dios y la naturaleza que él, había creado, debían ser sus libros de estudio. Dios estaba capacitando a Juan, para su obra de preparar el camino del Señor. Su alimento era simplemente langostas y miel silvestre. Las costumbres y las prácticas de los hombres, no debían ser la educación de este hombre. La preocupación por lo mundano, no debía afectar en nada la formación de su carácter. MS 131, 1901 Satanás tenía acceso a pesar de estar cerrados los caminos. Juan no se sentía suficientemente fuerte para soportar la gran presión de la tentación que encontraría en la sociedad. Temía que su carácter fuera modelado de acuerdo con las costumbres que prevalecían entre los judíos, y escogió el desierto como su escuela, en la cual su mente podía ser debidamente educada y disciplinada por el gran libro de Dios, la naturaleza. En el desierto, Juan podía negarse a sí mismo más fácilmente, dominar su apetito y vestirse de acuerdo con la sencillez natural. Y en el desierto, no había nada que desviara su mente de la meditación y la oración. Satanás tenía acceso a Juan, aun después de que éste cerró todos los caminos que dependían de él y por los cuales Satanás pudiera entrar. Pero sus hábitos de vida eran tan puros y naturales, que podía discernir al enemigo, y tenía fortaleza de espíritu y decisión de carácter para resistirlo. El libro de la naturaleza estaba abierto ante Juan, con su inagotable caudal de variadas instrucciones. Él buscaba el favor de Dios, y el Espíritu Santo descansaba sobre él, y encendió en su corazón un ardiente celo de hacer la gran obra de llamar a la gente al arrepentimiento, y a una vida más elevada y santa. Juan se estaba capacitando mediante las privaciones y las dificultades, para disciplinar de tal manera todas sus facultades físicas y mentales, que pudiera sostenerse entre las gentes, tan inconmovible frente a las circunstancias, como las rocas y montañas del desierto que lo habían rodeado durante treinta años. 2 SP 47 Satanás no pudo mover a Juan. La niñez, juventud y edad viril de Juan, que vino con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer una obra especial de preparar el camino para el Redentor del mundo, se distinguieron por su firmeza y poder moral. Satanás no pudo moverlo de su integridad. RH 3 de marzo de 1874 La voz que clamaba en el desierto DTG capítulo 10, 74.3-75.4 Poco después del nacimiento del niño prometido, la lengua del padre quedó desligada, y habló bendiciendo a Dios. Y fue un temor sobre todos los vecinos de ellos, y en todas las montañas de Judea, fueron divulgadas todas estas cosas. Y todos los que las oían, las conservaban en su corazón, diciendo, ¿quién será este niño? Todo esto tendía a llamar la atención a la venida del Mesías, para la cual Juan había de preparar el camino. El Espíritu Santo descendió sobre Zacarías, y en estas hermosas palabras profetizó la misión de su hijo. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, ya que irás ante la faz del Señor, para preparar sus caminos, dando conocimiento de salvación a su pueblo, en la remisión de sus pecados, a causa de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, en las que nos visitará el Sol naciente, descendiendo de las alturas, para dar luz a los que están sentados en tinieblas y en sombra de muerte, para dirigir nuestros pies en el camino de la paz. Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu, y estuvo en el desierto hasta el día que se mostró a Israel. Antes que naciera Juan, el ángel había dicho, será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Dios había llamado al hijo de Zacarías a una gran obra, la mayor que hubiera sido confiada alguna vez a los hombres. A fin de ejecutar esta obra, el Señor debía orar con él. Y el Espíritu de Dios estaría con él, si prestaba atención a las instrucciones del ángel. Juan había de salir como mensajero de Jehová, para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos. Debía hacerle sentir la santidad de los requerimientos de Dios, y su necesidad de la perfecta justicia divina. Un mensajero tal debía ser santo. Debía ser templo del Espíritu de Dios. A fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana, y fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Debía poder dominar todas sus facultades, para poder permanecer entre los hombres tan inconmovible frente a las circunstancias que le rodeasen, como las rocas y montañas del desierto. En el tiempo de Juan el Bautista, la codicia de las riquezas, y el amor al lujo y a la ostentación, se habían difundido extensamente. Los placeres sensuales, banquetes y borracheras, estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Juan debía destacarse como reformador. Por su vida abstemia y su ropaje sencillo, debía reprobar los excesos de su tiempo. Tal fue el motivo de las indicaciones dadas a los padres de Juan, una lección de temperancia dada por un ángel del trono celestial. En la niñez y la juventud, es cuando el carácter es más impresionable. Entonces, es cuando debe adquirirse la facultad del dominio propio. En el hogar y la familia, se ejercen influencias cuyos resultados son tan duraderos como la eternidad. Más que cualquier dote natural, los hábitos formados en los primeros años, deciden si un hombre vencerá o será vencido en la batalla de la vida. La juventud es el tiempo de la siembra. Determina el carácter de la cosecha, para esta vida y la venidera.